¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Oswalds with Friends. Hoy tenemos un video muy interesante, porque vamos a compartir los trucos que necesitas para realmente avanzar con tu inglés si estás estudiando inglés online. Así que, si estás interesado en el tema de hoy, hazlo y ¡vamos allá! Como bien hemos dicho, hoy vamos a compartir 5 claves para que puedas realmente avanzar con tu inglés si estás estudiando online. Así que vamos con la clave número 1, y esta clave es tener siempre a mano un buen traductor de palabras sueltas. Cuando digo traductor, creo que a todos nos viene en mente traductor de Google para traducir frases, textos... ¡No! No se trata de eso, se trata de tener un traductor que funcione bien, ahora voy a decir cuál es mi favorito, para traducir palabras sueltas para que no te quedes colgado en algo que estés estudiando o leyendo cuando no entiendes una palabra suelta. Entonces, siempre digo, es muy importante saber que muchas veces si continuamos leyendo continuamos trabajando, si no conocemos una sola palabra suelta no suele pasar nada, ¿vale? Yo siempre digo que lo mejor es siempre continuar y no quedarse en una sola palabra, quedarse pillado en una palabra porque no la conoces, ¿vale? No hay que frustrarse, hay que siempre continuar y seguramente la acabaremos sacando por el contexto. Pero, si hay alguna ocasión que sí que es necesario que conozcas una palabra es una palabra clave, es importante, es importante que puedas tener un traductor fiable que te va a ayudar con esto. Y mi traductor favorito es el traductor de Lingui, creo que se pronuncia Lingui, Lingue... I don't really know how to pronounce it, no sé muy bien exactamente cómo pronunciarlo pero es un traductor que está genial, voy a enseñarlo un poquito aquí por la pantalla, aquí en la pantalla y podéis ver que no solo da una simple traducción de una palabra, sino da varias traducciones diferentes los más frecuentes, menos frecuentes y también ejemplos de uso más abajo en inglés y en español así que está genial para cuando hay alguna palabrita que se nos escapa podéis usarlo y seguro que os va a ayudar. Clave número 2 es que midas tu progreso muchas veces estamos aprendiendo online y no sabemos muy bien si realmente estamos aprendiendo o no, ¿vale? porque no hay nadie que nos controle, no tenemos un profesor que nos diga feedback, que nos diga cómo vamos entonces es importante que nosotros mismos podamos medir cómo vamos evolucionando y estarás preguntando, vale, ¿pero cómo hago eso? pues vamos a ver cuál es el mejor formato que puedes hacer tú desde casa para medir cómo vas avanzando lo primero que es importante saber aquí es qué cosas tengo que medir, qué cosas puedo medir para saber si avanzo o no debes medir siempre tu manejo de gramática y tu avance con la teoría gramatical tu manejo y tu avance con vocabulario y tu coherencia y tu fluidez al hablar y también al escribir y seguramente te estarás preguntando, vale, ¿pero cómo calculo esto? vamos a ver cómo lo podemos calcular empezaremos por marcarnos un estilo de mapa para nosotros mismos, ¿vale? con diferentes retos mensuales o semanales entonces, por ejemplo, si queremos sacarnos el B2 sabremos más o menos qué cosas tenemos que estudiar, ¿vale? qué gramática tenemos que saber, qué vocabulario entonces lo ideal sería, o cada semana o cada mes, marcar qué cosas queremos haber aprendido o qué cosas querremos saber llegado a ese momento si estoy a 1 de noviembre, ¿vale? pues cuando llegue el 1 de diciembre, quiero saber esta teoría, esta gramática y estas palabras de vocabulario y poder manejarme bien con estas cosas, ¿no? entonces tienes que hacer esto para cada semana o cada mes escribir exactamente qué es o dónde es, dónde te gustaría llegar con los diferentes puntos, con gramática, teoría, vocabulario, fluidez y coherencia y entonces, ¿cómo vas a medir exactamente si vas progresando o no? ¿cómo vas a medir si cuando llega ese momento sabes dominar esas diferentes cosas que te has marcado o no sabes dominarlas? pues vamos a hacernos las siguientes preguntas, ¿vale? para tratar de medir si realmente dominamos o no dominamos aquello que hemos marcado para la fecha o nuestro deadline de estudio ¿puedo utilizar el vocabulario que he aprendido en una frase coherente? ¿puedo describir una situación con coherencia y fluidez incluyendo la gramática y el vocabulario y los conectores que me había propuesto? y ¿podría aprobar un writing con todo esto que he mejorado acorde a mi nivel, por supuesto? ¿vale? no queremos medir nuestra capacidad de writing con un writing de T2 si estamos aprendiendo B1, siempre tenemos que calcular nuestras capacidades de writing dentro de nuestro nivel, ¿vale? entonces, esta sería la tercera pregunta ¿si podría aprobar un writing, ¿vale? de mi nivel con todo esto que he podido aprender en el tiempo que me he marcado vamos a la clave número 3 ya hemos visto dos claves iniciales vamos a la tercera clave para poder mejorar y avanzar con tu inglés si estás aprendiendo online y esto es marcarte diferentes puntos, como ya hemos dicho donde quieres llegar, como retos o semanales o mensuales y que tengas una recompensa ya planeada o ya pensada para cuando llegues a ese punto, ¿vale? porque es como un punto de motivación entonces, tienes que decir si llega el 1 de diciembre y he conseguido todo esto mido mi progreso y veo que sí que he progresado pues voy a darme este capricho o voy a recompensarme a mí mismo con esta cosa pues a lo mejor quieres comprarte un ramo de flores unas chocolatinas, algo más grande un vestido nuevo, unas zapatillas, lo que sea lo que te vaya a motivar para que puedas acordarte tú de que, wow, venga, voy a ir avanzando porque cuando llegue a este punto me voy a merecer esta cosa clave número 4 es que vayas haciendo pruebas de nivel con frecuencia entonces ya estamos midiendo nuestro progreso con nuestro sistema de medición personal pero además queremos ir haciendo cada mes, cada dos meses a lo mejor, a lo mejor cada dos o tres meses sería mejor ¿vale? porque nos da más tiempo para poder progresar hacer diferentes pruebas de nivel online ¿vale? para poder ir viendo si vamos mejorando con nuestras pruebas de nivel qué nivel nos va saliendo a lo mejor nos sale un B1 y después de unos cuantos meses ya estamos casi en un B2 va a depender de cuánto estudiamos de cuánto mejoramos de cuánto progresamos del tiempo que le dedicamos pero ir haciendo pruebas de nivel diferentes es una forma muy buena ¿vale? de ir viendo por dónde vamos sí que es verdad y sí que debo decir que las pruebas de nivel no son 100% fiables en el sentido de que si yo hago una prueba de nivel y me dice que tengo un C1 a lo mejor no tengo un C1 tengo un B1 y he tenido suerte justo que he contestado en un examen de ABC justo he contestado donde sí porque lo he chapoleo ¿no? lo he hecho sin pensar entonces no son 100% fiables eso hay que tenerlo en cuenta pero sí que son un buen indicador ¿vale? son una buena herramienta gratuita y son un buen indicador para ver por dónde vamos voy a dejar aquí en pantalla y también más abajo cuáles son mis pruebas de nivel favoritos Cambridge tiene una prueba de nivel muy buena ¿vale? y podemos ir haciendo diferentes pruebas de nivel hay pruebas de nivel de listening hay pruebas de nivel de gramática y hay pruebas de nivel de vocabulario entonces también nos sirve un poquito para ir midiendo con lo que hemos dicho antes así que voy a dejar mis pruebas de nivel favoritos aquí abajo ¿vale? y también en la pantalla para que podáis echar un vistazo y ir probando ir poniéndoos a prueba a ver qué tal vais y por último clave número 5 es que es todo cuestión de actitud ¿vale? sé que esto parece tópico parece poco importante parece poco útil quizá pero realmente tienes que poder cambiar tu mentalidad ¿vale? tienes que saber que todos aprendemos a ritmos diferentes tú no vas a aprender igual de rápido quizá que tu mejor amigo quizá te cueste más quizá te cueste menos quizá necesites dedicarle más tiempo quizá a la primera no vayas a pillarlo todo pero es cuestión de mentalidad de saber que todos aprendemos de forma diferente a ritmos diferentes y que no estás haciéndolo mal porque tardes más tardes menos o te cueste más alguna cosa más que otra ¿vale? hay que entender que esto es un progreso y es un proceso no es cosa de hoy no sé inglés y mañana sí sino que hay que dedicarle tiempo hay que equivocarse hay que ir mejorando con el tiempo y tener mucha paciencia y no rendirse sobre todo no rendirse so that's it these have been my five claves to be able to really really avanzar con tu inglés cuando estás estudiando online I really really hope that you found this video interesting that you found it useful that it's helped you espero que te haya ayudado y espero que le des un me gusta si te ha gustado y que te suscribas para no perderte ningún otro vídeo con nosotros aquí en 8 belts with friends nos vemos a la próxima chicos I really hope you enjoyed it déjame un comentario si quieres os leo y nos vemos muy muy pronto bye